Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Estado de Indiana, Estados Unidos. Se encuentra situado junto a los grandes lagos de Estados Unidos. Los estados con los que tiene frontera. Estado de Ohio. Estado de Kentucky. Estado de Illinois. Y Estado de Michigan. La capital es Indianapolis. Indiana Jones National Park, Lago Michigan. Circuito Indianapolis Motor Speedway. Esta es la bandera del Estado de Indiana. El Estado de Indiana tiene cerca de 7 millones de habitantes. El Estado de Minas. El Estado de la Casa de la Semana. El Estado de Aleister. Tiene una pregunta前altada que se va a hacer. Seguiremos. El Estado de la Argentina de la Mina. El Estado de Guatemala. Tiene una primera vez más. El Estado de Argentina. Gracias por ver el video.